¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo duele mi corazón! ¡Alejame mucho! ¡La mamía va a decir que se sube ya mucho! ¡Y todos los dos, señoras y chicas! ¡Los dos, poraz! ¡Los dos, poraz! ¡Los dos, poraz! ¡Vay! ¡Vamos, a ver! ¡Y va mi amor, se va, sí va mi amor, se va! ¡Se va matizando, igual que un ojo! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Se va mi amor, se va, se va, se va mi amor, se va! ¡Se va matizando, igual que un ojo! ¡Y se lo dice! ¡Vamos, a ver, suerte, maldito dolor! ¡Alzame la vuelta y eso de mi dolor! ¡Así, así! ¡Vamos, a ver, suerte, maldito dolor! ¡Alzame la vuelta y eso de mi dolor! ¡Y vamos ahora! ¡El mundo para mí no tiene claridad! ¡La vida para mí sola es fatalidad! ¡Ya hemos dicho, qué bonito! ¡El mundo para mí no tiene claridad! ¡La vida para mí sola es fatalidad! ¡Yo quiero que lo canto, dice! ¡Por eso a veces quisiera morir, para no llorar por un mal amor! ¡Por eso a veces quisiera morir, para no llorar por un mal amor! ¡Oye, lo único! ¡Eso! ¡Qué maldescino lo he tenido! ¡Qué malda vida lo he tenido! ¡Vamos, a ver, suerte, maldito dolor! ¡Vamos, a ver, suerte, maldito dolor! ¡Y con esas cosas tú me engañas! ¡Sí, sí! ¡Qué maldescino lo he tenido! ¡Qué malda vida lo he tenido! ¡Vamos, a ver, suerte, maldito dolor! Todas esas cosas no me engañan, no me enamoran Todas esas cosas no me engañan ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? ¡Arriba, arriba! ¡Saltado, saltado! ¡Saltado, saltado! ¡Que sigan, que sigan, que sigan las solteras! No se va invadilando, pero todavía no ¡Y nos vamos, que nos vamos acotintando, señores! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Que sigan, que sigan, que sigan los colores! ¡Que sigan, que sigan, que sigan los colores! ¡Que sigan los colores! ¡Vengan con noventa cosas! ¡Vengan con noventa cosas! ¡Vengan con noventa cosas! ¡No me gusta! ¡Vengan con noventa cosas! ¡Y nuestro mundo hay no infvas! ¡Es el día, el silencio! ¡ peligro Bazenmajraine! ¡Vengan con noventa cosas! ¡Vuten, sal! ¡Sorpre el rodito! ¡Sorbre el rodito! ¡Sorbre el rodito! ¡Sorbre el rodito! ¡Sorbre el rodito! ¡Así, así! ¡Vengan con novento! ¡Vamos a bailar, y vamos a j&e! ¡Vamos a bailar, y vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve a ser! ¡Vuelve a ser! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡El gol! ¡Y el gol! ¡Socito! ¡Y el gol! ¡Eso! ¡Guau! ¡Guau! ¿Les gustó? ¡Qué cosita tan bonita! ¡Había dicho no! ¡Seguimos! ¡No! ¡Sí!